y bienvenidos a a ver si ya se van a dar cuenta solo si estamos en minecraft 1.7 no sé si aplicaron esto pero en todas las versiones pero hoy es el día de los inocentes y ya sabemos que los de mojang se ponen un poquito loquitos con esto de las fechas especiales y no no somos premium es más a ver vamos a un lugar por acá stone stone está todo en inglés break 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 romper romper esto esto es magnífico tan bien rellenar a mí sí 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 estamos lo no hace ningún sonido al escribir pero bueno son todo prácticamente todos los sonidos editados y la la banda sonora eso eso sí tienen que escucharlo es como la historia esto todo recién se reprodució un soundtrack pero no puedo grabarlo porque el programa me sigue creando así que vamos a escuchar más sonidos y todos acabamos de hablar en un poco de un poquito un poquito para no me digas que lo cual napasán yo no por ninguna parte quedan jugosas s pitet stop 4 día en día por una frente ahora el cliente por favor si si no sé estoy ok lo hago para llamar a pesar si no se han vendido a más de su lado habría que ver si tienen algún sonido nuevo o algo el diamante va no creo que en realidad es prácticamente común digamos un un como se llamaban estos resource packs de sonidos ehh sound pack pero esta vez es oficial y bueno este es el resultado es insoportable picar así stone 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 escucho a alguien escucho a alguien bueno no no ahora voy a ver si hacen algún ruido de claxe ya sabía es que los sonidos raros que que hablan o alguien hablando no 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 la música como me dice que acá está el chubón ehh... eh bueno tengo polvo de hueso y ya estoy... ya tenemos creo que... a ver... no! araña! uy sigue a Funga, qué sorte Funga ya tiene el peto de... bueno tenemos un trigo dos trigos tres trigos listo lol dios ay dios qué risa esto 1, 2, 3 no me tajeó mucho y me extraño porque era como inmune al retroceso ya entendí que hay agua carajo ojo vete, vete, vete... me da cáncer a mí necesitamos carbón creo que Funga tiene Funga ya tiene un peto le pude si bueno a casa y hierro ah sí y el poder de acceder a una guerra por ahora son bien a la mierda vamos a disfrutar para ponerse a costo una vez en la mente estos sonidos están basados por ciento lo que serían los aldeanos porque hay dios el el mes me sacó medio corazón es es como el primer y bueno entonces los sonidos de los aldeanos cuando ahora los editaron y hablan por fin deberían hablar sea en lugar de estar todo el día no se enojen a ver qué va a decir dios encima la skin ehhh neverman voy a hacerme el costo de los aca listo creo que puedo tener una perla ok si yo vi un montón de enderms había un pack de tres pero había demasiados mods y encima de dos y encima de dos escuché como un ah sí no sé es que apenas hoy no sabía esto me enteré a ser tengo miedo tengo un enderman arriba mío creo si igual que los enderman por lo que tengo entendido siguen haciendo el sonido cuando te quedas fijo mirándolo el sonido de la lava dios el sonido de la lava dios vamos a dar un golpe vamos a dar un golpe por lo tanto por lo tanto la acudida 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 no arco bueno al menos ahora todo es un poco más evidente la acudida la acudida la acudida la acudida la acudida si yo pierdo las cosas acá no sé cómo la acudida la acudida con el entorno de la acudida con dios con el campo de igual todo los modos están en desventaja porque se los escucha no 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 justo por lo que había luchado no sé si hijo de puta no hay un grupo dice el creeper si viste que dice ah lol ahora el creeper dice a veces o ou ah si es la que dice o ou y como que se te cruzó otra cosa por la mente se te cruzó otra cosa por la mente eso la juventud un barrio para el campo ahora en el área me parece que alguien fue troleado o que no a un el no lo mejor es el que escuché al menos en mi opinión sólo dios el yo no había sacado el tema de iniciar el tema 12 apensé que tenía sonido la mesa de crosteo en fin por favor no no me pongo a ser el hierro a eso que más allá de la cd de este día es raro con lo que respecta a la serie de seria vamos a hacer cosas fuera de cámara vano se dejenos en los comentarios que piensan acerca de eso yo creo que va a estar bien porque algunas cosas que son ya demasiado tediosas no la vamos a hacer en público porque ya todo el mundo sabe cómo se hacen y asladas por ejemplo minería no al menos que sea por carbón no no pero la primera minería y nada más un poco más no es no es no es no es y ya se está haciendo bien, me puedo despreocupar doble kill doble kill penta 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 kill no igual, según tengo entendido se puede uno puede agarrar y poner, hoy que sería, oh uno de abril estamos grabando esto penta kill penta kill y mañana es feriado, nos vamos al colegio penta kill penta kill penta kill penta kill penta kill Y queda así en el juego Va, no sé Ah, no, pero lo actualizan todos los años Lo actualizan todos los años Así que aprovechenlo esto Pero si pueden...